hola gente que tal como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo y si el día de hoy vamos a ver si es que realmente vale la pena o no tener un iphone 6s plus en este 2020 actualmente sabemos que este iphone fue creado en el 2015 cuenta con una cámara de 12 megapíxeles en la parte posterior en la parte frontal de 5 megapíxeles sabemos que se puede encontrar de 16 32 y 64 no 64 y 128 gigabytes sabemos que tiene un chip a 9 y un procesador de 2 gigas de ram es posible actualizarlo a ios 13 bueno en el apartado fotográfico vamos a probar las cámaras primero con una selfie y luego con la cámara posterior y si lo comparamos con los positivos como el iphone 7 el iphone 8 podemos observar que no hay mucha diferencia estética en la parte delantera ya que si los comparas con los tres a la vez podemos ver que no hay mucho cambio varía en la parte posterior ya que el iphone 6s plus tiene una sola cámara y el iphone 7 y el iphone 8 tienen dos cámaras traseras a la actualidad este celular te puede correr todas las aplicaciones sin ningún problema no vas a encontrar ningún tipo de lag el momento que lo estés usando en mi caso que lo tengo de 16 gigabytes obviamente no puedo tener muchas aplicaciones pero tienes algunas soluciones como poder guardar sus fotos en google fotos sin que te ocupa espacio pero en el apartado general todo corre bastante bien no olvidemos que cuenta con una huella dactilar de segunda generación es considerable comprar un iphone 6s plus en este 2020 yo creo que sí ya que cumple con todas las necesidades básicas ya que te funciona sin ningún problema y no vas a encontrar el momento que estés pasando de aplicación en aplicación es muy recomendable yo lo considero que yo lo considero así de esta forma y bueno eso sería todo por este vídeo y no olvides darle like suscribirte y comentar y nos estamos viendo en un nuevo vídeo